¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Arma 3. Un juego ya bastante cotizado en la mayoría de operaciones de Steam y de BMW Studios, tanto que tuvo un 9% de las ventas de Steam en el mes de febrero específicamente. Este juego, en lo personal, es una reliquia en el aspecto de categoría de FPS y juegos tácticos de estilo sandbox. Con una gama de gráficos bastante buena, texturas y modelos de calidad poligonal excelente, más la idea de la experiencia multijugador, hace este juego una pieza irreemplazable en mi lista de juegos preferidos. Tanto en la modalidad de single player como multiplayer, el juego está bastante logrado. En sus variaciones de mapas de más o menos 225 km2, se puede llegar a una experiencia increíble. Pero como todo, nada puede ser perfecto. Este juego no está del todo logrado en su optimización a nivel gráfico y a nivel motor de modelos. La tecnología de este juego viene desde el 2001, cuando salió la parte de la franquicia Arma Cold War Assault. En sí, este juego, en lo personal y como opinión, es bastante bueno en el área técnica. En sí, en el área de ideas muy buena, pero en el área de optimización y de logro, se me hace un poco deficiente. En el single player está bastante bien, los frames son más o menos de unos 50-60 frames per second, todo normal. Pero en el multiplayer la cosa cambia. Tenemos unos 10 frames, 20 frames jugando en el modo Wasteland y en el modo Altis y Stratis. Así que hay que cambiar eso. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Vamos a instalar un mod llamado Breaking Point. Este mod es más o menos del estilo DZ del Arma 2, como ya tenemos experiencia nosotros en el juego. Así que investigando un poco, me di cuenta de que este modo arregla mucho la optimización del modo multiplayer. Así que instalando desde un enlace que les voy a dejar en la descripción del video, un enlace desde la página oficial, vamos a lograr una optimización bastante buena en el área de multiplayer. Así que gente, ha sido todo. En la instalación es bastante sencilla, la explicaré más o menos en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que su suscripción hace la diferencia. Así que enlaces en la descripción de este video y nos vemos hasta la próxima. Los dejo en la cinemática. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!